Más manos arriba de lo que quieren jugar Material exclusivo de Suns Perfect Dale más, dale más, todos quieren más 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 Porque con medio peso bailamos toda la noche, Juacito Tomamos, chupamos y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Ponerle más estos juacitos Que la chica mueva el pulito Y todo eso, ponen eso, eso Y todo eso, ponen eso, eso ¿Te gustó? No las tenían, eh No las tenían, eh No las tenían, eh No las tenían, eh Como se toma, ponele más estos juacitos Que la chica mueva el pulito Y todo eso, ponen eso, eso Y todo eso, ponen eso, eso Y cantamos la tercera parte Esto que dice, hace Ahora Billy Lila, también lo baila El bailecito, el eso, eso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Eso, eso, está de moda Y la baila está como se toma Y todo eso, ponen eso, peso Y todo eso, con el eso, eso Y escuchalo, buen sentado Sonido perfecto Sonido perfecto ¡Golpado, eh! ¡Golpado, eh! ¡Los manos arriba de lo que quieren jugar! Material exclusivo Dale más, dale más Todos quieren más 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 Porque con medio peso Bailamos toda la noche, Juacito Tomamos, triunfamos Y volvemos con plata a la casa Y a ver las chicas y los muchachos Si cantamos y bailamos con medio peso Con este ritmo Que está de moda Y en Santiago está la joda Ponen de base Estos juacitos Ver las chicas Mueva el pulito Y todo eso, ponen eso, eso 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 Con el eso, eso Y cantamos la tercera parte Esto que dice Hace Ahora Billy Lila También lo baila El bailecito Del eso, eso Con este ritmo que está de moda Y en Santiago está la joda Eso, eso Está de moda Y la baila está como se toma Y todo eso, ponen eso Y todo eso, ponen eso, eso Y escuchalo, Wensitado Sonido perfecto Sonido perfecto Opado, eh Opado, eh DJ One Sonido perfecto Gracias.